Nosotros cambiamos de tema, nos vamos a la información a nivel nacional, porque se reúne la Comisión Interamericana para el Control de Drogas. Representantes de varios países abordan temas relacionados con el narcotráfico y con la lucha justamente contra el mismo. Nosotros tenemos las declaraciones que realizaba Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad de la Nación. San Martín se llevó a cabo la edición número 65 de la sesión de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la Ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, hablaron luego de la apertura de la sesión con la prensa, luego de la fotografía oficial. Las escuchamos. Una reunión muy importante para la Argentina. Es la primera vez que la reunión de la CICAT se hace en la Argentina. Es un organismo que trabaja tanto en la disminución de la oferta de drogas o estupefacientes como también en los temas de demanda, están todos los países del continente y eso a nosotros nos alegra mucho ser anfitriones de una reunión de esta naturaleza y esto tiene que ver con los avances que tanto en la lucha contra el narcotráfico como en la atención a las adicciones ha realizado de la República Argentina y por eso hoy se hace esta reunión acá. Ministra, preguntarle por otro lado acerca de las pistolas Taser. ¿Cuándo podría estar implementándose? Y preguntarle, además de las estaciones de trenes y subtes, ¿podría ampliarse a otros lugares como por ejemplo el estadio de fútbol? Bueno, en primer lugar las pistolas Taser a nivel federal van a ser utilizadas en aeropuertos y en trenes. Para, en principio, en subtes lo va a hacer la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es importante la presencia de la primer representante del gobierno de Guaidó acá de Venezuela? Bueno, el gobierno argentino tiene una posición absolutamente clara respecto al reconocimiento del gobierno de Guaidó y la embajadora es la que representa a su país en esta reunión de la CICAT. Nosotros venimos trabajando frente a la situación social desde el primer momento implementando distintos programas y trabajando en el territorio, cerca de la gente directamente con cada una de las personas que está en situación de vulnerabilidad y esto es lo que hemos hecho a lo largo de estos 3 años y medio y hemos incrementado toda la ayuda que ha sido necesaria. Lo mismo vamos a seguir haciendo, de la misma manera vamos a seguir trabajando y el diálogo ha estado siempre abierto. Como digo siempre, no se trata solo de dialogar con movimientos sociales sino con todos los sectores sociales, nosotros tenemos diálogo con la iglesia, con otros cultos, con organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, con todos los que trabajan directamente con personas que están en situación de vulnerabilidad. 13 y 47 minutos en la República Argentina, bueno, por lo menos con Multivisión Federal Buenos Aires, pudo hablar la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, cuando recorre las provincias, qué difícil que es poder hablar con ella, por Dios.